¿Qué tal queridos estudiantes del Instituto Pastoral Ministerial de la Diócesis de Garagoa? Les propongo que para este cuarto encuentro de este plan evangelizador que estamos siguiendo vayamos a la página número 30 donde vamos a encontrar como una especie de animación en la espiritualidad de la nueva evangelización. No se puede hacer un plan pastoral evangelizador si no es por la gracia del Espíritu Santo y digo no se puede hacer porque es que no se trata simplemente de una estrategia aquí no estamos buscando cómo ganar más adeptos o cómo intentar que los que tenemos en la iglesia se nos vayan no, aquí lo que se trata fundamentalmente no es de ganar adeptos como si estuviéramos compitiendo aquí lo que se trata es de vivir la experiencia profunda de discípulo en el Señor Jesús para ser misionero suyo por eso les propongo entonces que este cuarto encuentro que vamos a estudiar a partir de la página 30 nos lleve a adentrarnos en una espiritualidad que tiene una manera concreta de rostro y que se aterriza específicamente en la parroquia por eso la parroquia debe ser evangelizada y evangelizadora eso hay que hacerlo a través de unas etapas debe vivirse a través de un proceso de un proceso tenemos que pensar entonces que la parroquia debe ser declarada en estado permanente de misión ya no podemos seguir haciendo esas misiones que hacíamos hace algunos años maravillosas con pólvora llevaban y llegaban misioneros de muchas partes terminaban la misión y se iban era una semana llena de entusiasmo de fervor muy bella ahora se trata de que no solamente se haga una misión visitando casa a casa corazón a corazón sino que se inicie un proceso de seguimiento en casas de reunión en los sectores en las veredas donde la gente se siga encontrando cada semana para hacer la misión por eso la misión tiene tres momentos un momento importantísimo que es la premisión otro segundo momento que es un momento una semana, unos días de visitar casa a casa puerta a puerta corazón a corazón persona a persona como nos está invitando la iglesia y la tercera etapa el seguimiento de esa etapa misionera que se llama la pos misión las personas se sigan reuniendo semana a semana en torno a la palabra a la oración y a la catequesis unas catequesis organizadas que le den crecimiento en la fe a una persona en una pequeña comunidad esa pequeña comunidad va viviendo entonces también los momentos de crecimiento de edificación de compromiso solidario con los más pobres y al mismo tiempo esa comunidad se va fortaleciendo para salir a prestar servicios esto se llama ministerios y cuando una iglesia vive la experiencia ministerial entonces va también viviendo una experiencia de salida misionera esto que hacemos hoy en la misión se debe repetir después con muchas otras personas que no están vinculadas que no han abierto el corazón a la gracia del señor y que hay que ir donde ellas ¿por qué? porque en obediencia al mandato del señor le dice vayan a todas las gentes y porque el proyecto de mi padre es que todos se salven y mientras tengamos alguien que no está participando alguien que no está viviendo del amor alguien que no ha experimentado ese amor de mi padre Dios en Cristo Jesús yo y usted tenemos la obligación de ir a buscarlo eso es una parroquia evangelizada y evangelizadora que el señor nos ayude y nos bendiga y que con ustedes podamos llevar a feliz término esto que estamos proponiendo como una respuesta en este momento a lo que el espíritu nos está solicitando parroquias evangelizadas y evangelizadores que el señor te ayude y te bendiga para que seas colaborador en este plan evangelizador en esta iglesia y y y y y y y y y